... Bueno, pues no vivo muy esclavo de todo aquello y ya ves que yo he pasado no solo todos los años con el franquismo sino las peores condiciones, que ha sido estando dos veces cuando la muerte que todas las madrugadas había marchado un grupo de compañeros para enfrentarse con la última madrugada de su vida es decir, que he visto todo en ese periodo pero, como te diría, yo no tengo ningún sentimiento ni siquiera de odio fíjate, ni mucho menos de como mucha gente plantea de revancha y cosas por el estilo para mí eso ha sido una consecuencia de mi vida, de mi lucha, de mis ideas y nada más, no pido cuenta a nadie por ello estoy contento con haber cumplido con mi deber y quiero decir que hay gente que desgraciadamente pues viven consumidos por aquello y tal y yo, si hubiera al policía que me torturó, no le diría a nadie no cabe en mí la venganza porque yo sé que mi vida es la consecuencia de mi lucha y de mis ideas y por lo tanto, es natural que tenía que pagar algún peaje por eso, ¿no? decía que me mantengo limpio en este sentido que es muy importante no soy víctima de los rencores ni del pasado yo era dirigente de la juventud era el comisario político del ejército de la república más joven y eso me había dado mucha prensa y muchas cosas y me detuvieron en Alicante en Alicante porque se corrió la voz al terminar la guerra que iban a venir barcos ingleses y franceses a por nosotros y entonces yo me acuerdo que iba con mi hermano que mayor que yo, nos fuimos con dos amigos más que eran policías, policías nuestros, ¿no? de la república y nos fuimos allá a Alicante y nos juntamos ya lo menos 20.000 personas esperando a que llegaran los barcos franceses y un día me acuerdo que vimos en Lontananza que se acercaba a un barco y allí tiraba todos teníamos armas cortas, ¿no? y dispararon tiros al aire y llegaron la alegría y cuando se acercó pues era un barco franquista al mismo tiempo que la división Litorio una división italiana la división Litorio, me acordaré siempre tomaba Alicante y quedamos ahí cogidos por el mar y por tierra y ahí ha comenzado mi calvario y de allá, 23 años en la cárcel me llevaron al campo de contratación de Albatera y luego a la cárcel de Porriera, aquí a Madrid donde me juzgaron y fui condenado a muerte y eso y ya pues estuve por 23 años seguidos bueno, la represión tenía muchas formas en primer lugar que si te metían a la cárcel por cualquier cosa si alguien te delataba, cualquier vecino que este hombre, este personal izquierdo lo que sea, cualquier cosa era un pretexto para llevarte a la cárcel y sobre todo en los pueblos en los pueblos que la gente se conocía pues el maestro de escuela que era siempre el más liberal de todo eso pues iba yo a estar con cientos de maestros en las escuelas porque eran denunciados por los propios vecinos y bueno, la represión fue en este sentido pues muy brutal y muy generalizada lo que ocurre es que no causó efectos más desastrosos porque nosotros convertimos las cárceles en universidades permanente y tal y luego pues transformamos las cárceles yo me acuerdo que fundé ahí una tertulia que se llamaba la Aldaba y hacíamos actos representábamos a lo mejor un homenaje a Miguel Hernández que hicimos uno muy bonito que jamás se podrá hacer algo con tanto riesgo y tanta pasión como aquel que hicimos y sí, llenamos de contenido nuestras cosas y no se puede imaginar a un preso que va con los grietes aunque no se usan a los grietes pero que va pues pues pesaroso que en los ojos se ve que es un hombre que no, no, nosotros teníamos la alegría de vivir y la alegría de luchar todavía y seguir luchando y pues nosotros en la cárcel por eso te digo que organizamos la éramos como un estado dentro del estado que estábamos organizados de arriba abajo yo era responsable de la juventud allí y por eso me costó pues una segunda pena de muerte cuando se descubrió por unos periódicos que cogieron por la noche a un chico, ¿no? lo llevaron de diligencia y yo para mí era un chico débil un poco débil era un chico joven y temíamos que sabía muchas cosas como todos los presos que había nadie que estaba organizado y yo entonces me presenté voluntario y me presenté voluntario y no, 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 ese periódico lo he hecho yo y entonces claro me llevaron a la edición de la seguridad pero ya no era una chulería para la policía porque ese periódico tenía dibujos que yo no sé dibujar tenía dos o tres tipos de letra y por lo tanto yo cargué con ello y dije no, no ese periódico lo he hecho yo y no digo más y no dije más y tuvieron que cerrar el caso claro, condenándome a muerte con la segunda pena de muerte yo empecé a escribir en la prisión primero con notas que sacábamos a los compañeros al exterior a través de nuestras familias lo utilizábamos en tubo de pasta por ejemplo el tubo de pasta lo abrías por la parte de atrás hacías como una especie de supositorio con el papel que querías enviar lo metíba un seguro lo cerrías por atrás y así también las familias hacían lo mismo entonces había no nos sentimos incomunicados sino que estábamos siempre en relación con nuestra gente y yo pues claro empecé a escribir tenía necesidad de escribir de contar lo que ahí pasaba y bueno eso nace con uno el instinto poético de encontrar rimas las cosas y tal yo empecé a escribir poesía y cuando vi que eran publicadas y conocidas y que me decían pues mira de México nos ha llamado no que ha visto que tú habías mandado un euro ha publicado el periódico no sé qué pues ya claro seguí trabajando y sabiendo que aquello era un arma no solo para luchar por mí sino por mis compañeros de prisión y por la España que queríamos por la España democrática que teníamos que rescatar y así fue mi y luego ya claro seguí escribiendo hice libros etcétera yo por las mañanas en la cárcel había lo que se llama imaginarias o sea que te tocaba una imaginaria cada hora por la noche ¿no? y yo tomé la última voluntariamente que era la que no quería nadie ¿no? que era de 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 la mañana ¿no? que luego de las de la mañana ya tocaba en de la mañana y lo hice porque a esas horas de la madrugada dormían los ojos en las llaves y los guardianes todo dormía a esas horas y los aprovechaba para en esas madrugadas a veces muy frías pues escribía mis cosas y tal y me lo guardaba en el en el zapato y luego aprovechándolo hago la oportunidad de sacarlos que había muchos procedimientos en muchos casos era con guardianes que los soborrábamos económicamente y otros que eran viejos guardianes de la que tenían otra mentalidad y nos ayudaban y y se prestaban a sacar un papel a nuestras familias etcétera ¿no? y ya te digo pues estamos organizados de todas maneras que éramos comunes a otro del estado no? estamos organizados por grupos en el terreno de la comida que era el problema más importante pues estaba había un sistema que llamamos de comunas y allí a la gente la agrupábamos había un responsable de intendencia podíamos decir y a lo mejor tú tenías la suerte de tener una familia que te mandaban el paquete diario pero no te lo comías el paquete diario porque tenías que repartirlo con otros entonces las comunas eran seis o siete personas donde se equilibraba se sabía lo que recibía cada uno el que no recibía nada y a lo mejor junto a tres que recibían comida de la familia pues había cuatro que no recibían absolutamente nada comprendes así que a lo mejor la familia te mandaba con mucha ilusión una tortilla francesa y luego eso entonces no sabían que esa la te iba a tocar un trocito a ti nada más pero bueno eso era una apopeya de la que formamos partes todos y lo hacíamos con mucho porque yo creo que lo más lo más importante en la cárcel fue la fraternidad humana y aprendí el valor de la fraternidad a todos los niveles pues he encontrado mucha gente pero claro ahora no sé así pero por ejemplo estuve con Blas Dotero en la cárcel digo personas conocidas estuve yo no sé es difícil acordarme de todo porque pero sí toda la gente muy conocida toda la gente que estaba allí sobre todo en el a mí me aislaron con los masones porque me consideran peligroso porque yo no me movía mucho en la cárcel y en todos los masones tenían una galería especial y para que yo no pudiera intervenir sobre la la conciencia de los presos y tal pues me aislaron con los masones y ellos fueron los que me salvaron la vida realmente porque crearon una comisión para la comisión del chaval y era una comisión para ver cómo movían gente porque ellos tenían mucha relación con la embajada norteamericana con tal y yo creo que ellos fueron los que lo que consiguió la computación mía de la pena de muerte basada en un hecho legal y era que yo era menor de edad y dicen que cuando ser menor de edad la pena baja en un grado ¿comprendes? pero estuve con los masones fue un mundo aquel era un mundo muy difícil de describir en cuatro palabras y ya te digo lo que más importante para mí fue siempre la fraternidad conocí la fraternidad profundamente allí allí había gente que se quitaba las cosas de la boca para que se las comiera tu compañero y así pudimos aguantar los peores años quizá los momentos más difíciles de mi vida fue mi adaptación a la vida misma porque yo salí en libertad y no podía salir al campo por ejemplo yo si estaba en una habitación estaba tranquilo o si estaba en una calle que hay parades delante de mí pero lo que yo más quería que era salir al campo abierto pues me mareaba hasta el vómito me mareaba hasta el vómito y hablando con los médicos en París cuando fui a París les contrataba con la médica bueno es porque durante tantos años como has estado 23 años pues el neurobióptico se ha adaptado a circunstancias cortas y verticales y no está preparado para las distancias abiertas y por eso te mareas y vomitaba y todo y eso va a ser algo que te va a costar trabajo poco a poco adaptarte a ello y en efecto fue la adaptación a la vida fue uno de los problemas más difíciles para mí